La dirección de tránsito de Bucaramanga por medio de una campaña incentiva a que los automotores nuevos se matriculen en este municipio, pues de los 500 mil inscritos en el área metropolitana, más de la mitad ruedan por sus vías, pero solo un escaso 32% tributa a la capital santandereana. Dado que nosotros somos los que vamos a hacer todo en la inversión en señalización, semaforización, tecnología, en la gestión de la información y de la seguridad vial. Esto piensan los conductores de la iniciativa que ya exonera a los nuevos automotores los primeros tres meses de la medida de pico y placa. Vamos a generar una congestión que nosotros mismos no vamos a soportar. A la comunidad no le conviene eso porque Bucaramanga ya tiene demasiados trancones, demasiado tráfico. Aunque la dirección de tránsito de Bucaramanga asegura que la lógica es que los 500 vehículos en promedio que se venden en la ciudad se matriculen en esta, el experto en movilidad, Fernando Martínez, expone que esta incentiva el uso del carro particular y no otras alternativas amigables con el ambiente. La política de movilidad implícita en el plan de desarrollo municipal, que tiene como principio fundamental el ONU Habitat y la incentivación de los transportes sostenibles, no motorizados, va en contravía de las designaciones del director de tránsito quien últimamente ha incentivado la motorización con los carriles exclusivos y la compra de vehículos nuevos con la exención de la medida de pico y placa. ¿Está de acuerdo con que eximan de pico y placa por tres meses a automotores nuevos que se matriculen en Bucaramanga? Fue la pregunta que en Twitter le hicimos a nuestros seguidores. Un 22% respondió que sí y un 78% que no.